Se regresa porque ya se terminó todo el proceso de mantenimiento, estaba en un aeropuerto en donde no había un buen resguardo, no tenía techo el hangar donde estaba, estaba la interpecie, está mejor aquí, más cuidado. Esa fue una de las razones, además no nos afecta en cuanto a la venta. Los posibles compradores dijeron que esté donde esté el avión y que si estaba aquí, si se terminaba la operación, de aquí se lo llevaban. Se les consultó sobre eso, o sea, no hay ningún problema. Lo otro es que también se necesita que se haga la promoción para la rifa, que se haga la promoción para la rifa. Necesitamos vender los boletos y aunque no es sacarse el avión, pues sí, es lo que cuesta el avión, lo que se va a repartir en premios. Acerca del avalúo, no hay un avalúo de más precio. Nosotros no podríamos vender el avión a un precio menor al avalúo que se haya hecho. No podríamos hacerlo. Tiene que ser formal, tiene que ser un avalúo realizado por el gobierno de México y avalado por la ONU. Esto el lunes lo vamos a explicar.